Send me peace up at gather now. What's your vision? Pedro Solves explica en el Congreso su gestión de la crisis. El exministro de Zapatero sucede a rato en la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el Rescate Financiero. El exministro de Economía y Hacienda en los primeros años del gobierno de Zapatero, Pedro Solves, comparece este miércoles en el Congreso en la Comisión Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros. Los diputados llevan meses examinando el papel de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en la gestión de la crisis financiera. La comisión, en la que han comparecido ya el gobernador del Banco de España y otros responsables del supervisor financiero, fue testigo ayer del ataque de Rodrigo Rato contra Luis de Guindos, actual ministro de Economía. El expresidente de Bankia, que tiene aún tres causas pendientes con la justicia, acusó a Guindos de precipitar la quiebra de Bankia y de agravar la crisis financiera. En una intervención muy dura, Rato acusó al gobierno de urdir un complot para hundir y meterle en la cárcel. Este miércoles es el turno del ex vicepresidente económico con José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solves, y el jueves comparecerá la ex vicepresidenta socialista, Elena Salgado. Durante las sesiones de la comisión, muchas de las intervenciones han apuntado a que el retraso a la hora de adoptar medidas y su falta de contundencia agravó los efectos de la crisis económica. Pedro Solves, ministro hasta 2009, que llegó a asegurar que España no se vería afectada por la crisis de la Suprime, las hipotecas tóxicas que estallaron en Estados Unidos, reconoció años más tarde su exceso de optimismo ante las primeras dificultades económicas, durante las que avalaba la solvencia y solidez del sistema financiero español. Su sucesora en el cargo, Elena Salgado, justificó en 2012 en el Congreso, ya fuera del gobierno, que el ejecutivo socialista descartó aplicar medidas de choque ante la crisis con el fin de que el país no fuera intervenido por autoridades internacionales. La comisión de investigación ha evitado que los diputados puedan interrogar directamente a los comparecientes. La comisión ha optado por un formato que incluye una intervención inicial del compareciente y, a partir de ahí, un intercambio de intervenciones con los grupos, pero sin el careo pregunta-respuesta habitual en otras comisiones de investigación. La CNMV también ofrece explicaciones. Las sesiones de la comisión se completarán con las intervenciones de los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante los últimos tres años. Dos secretarios de Estado de Economía y el abogado del caso que provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara abusiva la legislación española en materia de desahucios. Este miércoles también comparecerá, por la tarde, Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV entre 2012 y 2016 y el jueves acudirá el actual presidente del supervisor, Sebastián Albella. Cerrarán cada sesión, a partir de las 18.30 horas. Los números dos de los dos últimos ministros económicos. José Manuel Campa Fernández, secretario de Estado con Elena Salgado, quien compareció ayer martes, y Fernando Jiménez Latorre, nombrado por el actual ministro Luis de Guindos hasta 2014, este miércoles. Por último, este miércoles a las 18.30 horas comparecerá ante la comisión el abogado Dionisio Moreno Trigo, que acude al Congreso como abogado del caso Asís. Tras ser desahuciado en 2011 por varios meses de impago de una hipoteca con Cataluña Caixa, Mohamed Asís decidió litigar la nulidad de una cláusula en el juzgado mercantil de Barcelona. Desde allí, el juez Fernández Seijo elevó una consulta prejudicial a Estrasburgo, que acabó cuestionando la normativa española por ser contraria al derecho comunitario al no garantizar la protección que recoge la Directiva Europea al consumidor. Según el juez, esta normativa hace imposible o casi imposible a un juez dictar medidas cautelares, particularmente la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la eficacia de la decisión final. Gracias por ver el video.